Venir hoy a colocar la primera piedra de este hub que hace más de 11 años el directorio dio la instrucción de que viciéramos y esperamos estar acá en julio de 2026 con la terminación de la construcción la puesta en marcha y el proceso de mudanza. Todo eso que estamos haciendo es haber desplegado en esta casa que vamos a construir acá en Panamá para beneficio no sólo del CAF, no lo insisto, sino de toda América Latina y el Caribe y aquí estamos ya por fin para darle inicio a esta obra que va a ser un hito más en la historia de este barco, estos 54 años de construcción paciente de la gran alcancía latinoamericana. Así que ya vamos a dejar parte de esa alcancía colocada aquí en Panamá para beneficio de Panamá para el día de todo el día de cada día. Gracias por ver el video.